La reina del carnaval A continuación, ¿quién es la nueva reina del carnaval infantil? A ver, vamos a conocer a la reinita Y el carnaval infantil ya tiene su soberana Yo me llamo Nicole Aguirre Rivera y soy la reina del carnaval infantil Les prometo que los voy a divertirse mucho Nicole Aguirre Rivera es la reina del carnaval infantil 2011 Ayer su familia recibió el nombramiento Hoy en la tarde recibimos la noticia y bueno, acepté que Nicole sea la reina del carnaval infantil este año Peate llegó hasta su domicilio para conocer un poco más de la soberana de los más pequeñitos Ella nos cuenta que lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es cantar Y compartió con nosotros algunas letras de la canción Mi Niña Bonita Mi Niña Bonita, mi ángel lucero Me queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo También la pequeña nos mostró su álbum de fotografías Aquí de mi cumpleaños cuando tenía mi primer añito Bueno, el año pasado fue reina de la comparsa Los Famositos La pasó muy bien, se divirtió al máximo Como toda una reina se comportó todo el carnaval Y hoy es la reina del carnaval infantil Y como toda reina tiene que hacer su entrada espectacular Y la vamos a tener acá mismo en Hola País Ahí la tenemos ya nuestra reinita Nicole primera Nicole acompañada de su chaperón Nicolás Aplaudimos a la reina infantil querido Jorge Bravo Espectacular con su camparcita, los chichuriros Se vino ya con su camparcita Tenemos micrófono acá por favor Acá yo tengo Aquí tenés, ah bien, bien Venga por acá Nicole Venga por acá adelante por favor Venga por acá Venga, vamos ¿Cómo estás Nicole? Bien Bien, ¿Estás emocionada? Sos la nueva reina del carnaval infantil Nicole Sí, me siento muy emocionada ¿Estás muy emocionada? A ver, agarralo vos solita tu micrófono ¿Siempre soñaste ser la reina del carnaval infantil? Sí ¿Sí? Bueno, ¿Hace cuántos años que carnavaleaste? Que vas en los carros, que estás saltando en las calles ¿Cuántos años tenés ahorita? Nueve Nueve añitos Nueve años, me imagino que ya estás en cuarto de primaria más o menos Sí ¿Sí? ¿Y cómo estás la nota? ¿Bien? Bien ¿Qué colegio? La Salle A la Salle Hoy día no fuiste al colegio, ¿no? Te están extrañando tus compañeros hoy Está bien, está bien, es bueno descansar ¿Ya estás en examen todavía, no? Mandale un saludo Están tus compañeros viendo esto porque todos estaban con la expectativa de verte ahora, ¿no? Sí ¿Sí? Un saludito, mira, allá están Bueno, yo les digo Que, bueno, debe ser que se diviertan mucho Y que Están emocionados mucho Muy bien El carnaval es una fiesta grande, los cruceños, no solo los adultos se divierten, sino los niños también Siempre la pasan muy bien con los espumes, los padres pues se viven En el caso de nuestra colega de trabajo, María René Rivera, ven ya como su madre Así es Bueno, ¿qué les deseas a los niños para este carnaval? Que se van a divertir mucho conmigo y con todos los niños del carnaval ¿Ya sabes de qué más o menos va a ser tu alegría o es muy rápido hablar todavía? La alegría es el trajecito, los niños El carro con lo que vas a saltar ese día del corso infantil No sé Todavía no Claro, muy rápido para preguntárselo, de todo modo Fue anoche recién que la proclamaron como la reinita del carnaval infantil Bueno Bueno, y vamos a poner música Porque no hay carnaval sin música y no hay carnaval sin fiesta Nicole Vamos a bailar con Nicole Voy a pedir al chaperón, por favor, aquí, que se acerque él, el chaperón Nicolás Vamos, acercamos por acá Eso Yo lo veo aquí bailando, pues Fuerza, Nicolás, fuerza Mande besos, mande besos ahí Mande besos ahí Ahora las manitas así Bueno, y por supuesto no puede faltar el grito Vamos a pedir a todos que nos agachamos Para gritar Fuerza Carnaval ¿Sí? Atención, suenen esos tambores Uno, dos, tres ¡Fuerza Carnaval! ¡Eso! ¡Fuerza!